para poder seguir el proceso de investigación y desarrollo que les comentaba del programa de Pago por Servicio. Prácticamente este acto de enterrarme en un cuarto oscuro pues generó muchísimo impacto y muchísima tensión a nivel general, o sea en redes sociales pues terminó la noticia rapidísimo y eso también nos dio la posibilidad de salir en aproximadamente 25 distintos medios nacionales e internacionales. Salimos en Prensa Libre, en el periódico, en nuestro diario, en siglo XXI, salimos en Guatevisión, en Canadá Antigua, pero más importante tuvimos cobertura internacional, salí en la revista Forbes, me imagino que muchos de ustedes han escuchado sobre la revista Forbes, salí también en una entrevista corta en CNN y prácticamente o sea fue muy curiosa la tensión que logramos generar porque es curioso el evento, el hecho de que alguien se encierre como símbolo de protesta, aunque no es una protesta, pues simplemente es tratar de a través de una manera creativa generar conciencia, pues por eso es que no los pude visitar si no ahí hubiera estado, la buena noticia es que ya voy a tener la oportunidad de salir mañana del cuarto oscuro ya que maneja la campaña, aproximadamente ahorita ya vamos recaudados como 35 mil dólares, entonces o sea la campaña ha sido realmente un éxito rotundo, no sólo a nivel de recaudación, pero también a nivel de interrelaciones públicas pues y al final no sólo el modelo de negocios es innovador, pero también estamos tratando de atraer atención en medios pues a través de una manera creativa, y pues aquí me tiene un gusto aceptarlos a todos desde el cuarto oscuro Muchísimas gracias Juanfer, pues una de las ideas es precisamente promover innovación, esa es una de las ideas del proyecto, ahora tanto la forma en la que nos está contando Juanfermí que está ahorita encerrado es innovadora, es otra forma de pensar y de hacer las cosas ¿verdad? y transmitir pues el tipo de proyectos también innovadores, ven la forma en que a mí me sorprendió mucho la última vez que nos reunimos todavía no había lo del prepago ¿verdad? Y lo hemos estado hablando en la mañana, antes de que nos acompañara Claudia Cruz que también está acá con temas de radios y esto, estábamos hablando de que la gente tiene ya en la canasta básica los temas de celular, entonces si de alguna forma la gente se busca cómo agenciarse fondos para comprar un teléfono y cargarlo o a veces hasta uno y medio como lo que exactamente por lo menos nos cuadraron las cuentas porque yo también dije 21 millones de celulares entonces también pueden agenciarse en la forma de llevar el tema de electricidad que es tan importante ¿verdad? y ahorita no les digo los micrófonos porque la cámara está abierta, si alguien quiere preguntarle algo a Juanfermí que aquí está aprovechemos, si alguien quisiera hacer contacto con él o conocer un poco más el proyecto siéntanse libres de pasar por aquí, sin pena la próxima nos invito a todos al cuarto oscuro pero ahí tendrían que juntar el como 2 millones de dólares no sé si hay hay que ser así